¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Un forastero! 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 Bienvenido. 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 ¡Leon! ¡HELP! ¡Leon! ¡HELP! ¡Leon! ¡HELP! ¡Follow me! ¡Wait! ¡Follow me! ¡Wait! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Follow me! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wait! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Follow me! ¡Suscríbete al canal! ¡Follow me! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Got some rare, what are ya sellin? Is that all? Thank you. Is that all? Is that all? Is that all? Thank you. What are you buyin? Is that all strength? Thank you. Is that all strength? Thank you. Is that all? Thank you. Come back any time. Go back. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. It's ok. I'm sorry. ¡Suscríbete! 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 Got a selection what are you selling ¿ Está all? Is that all? Is that all? Is that all? Ah, hehehehe What are you buying ? Then come back anytime. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Allí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ Bronze! ¡Suscríbete! Oh, son. 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 Oh, son.